Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este U-Block. Es el modelo Big Bang Crono con referencia 301. Tiene un tamaño de 44 milímetros y el reloj está en buen estado, sin pulir. Lo entregamos con caja y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.